H. Norteña Un mundo más una taquisa Que mi más perdiente amor Cuando yo me declaraba Te di un hambre de pavor Yo te hablaba de bonanza Te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza Comenzaron a chillar Si pa' un taco no te alcanza No salgas a platicar Al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo Te metiste hasta un rincón Pa' decirte que te quiero Yo te tuve que alcanzar Tú ordenabas al taquero Seis de lengua pa' empezar Otros tacos de suadero Seis de bofe y de cuajar Te expliqué casi llorando Que te amaba con pasión Tú le entrabas a los locos Tripa gorda y silla Arrumbando Quise poner fecha Pa' la iglesia y pa' el siglo Te aventaste como flecha Al cachete y meneril Eroctaba satisfecha Y te hablaba de perfil Al seguir con los de oreja Me entró la preocupación Mi mancupa se suibuche Los enanos y chicharrón Siguió el cuero y la taquiza Al higado le surgió Al llegar la longaniza La asesina y el riñón Que al entrarle a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaban Te alcanzaste a repinar Tres cervezas bien heladas Seis machitos pa' acabar Cuando al fin vino la cuenta Me tuvieron que empezar Ya está bueno de botanas Ahora invítame a cenar Que te mantenga el gobierno De manera de tragar Ya se remendó el barzón Y sigue trator andando Ya se remendó el barzón Y sigue trator andando Yo me fui pa' la ciudad Y le dije al comité Quiero me prestar dinero Para empezar a centrar Me contesta el comité Se lo vamos a prestar Y si necesita yunta También se la voy a dar La semilla de frijol La semilla de maíz Pero con la condición De que trabaje en la tierra Como ven agricultor Nomás me quedé pensando Relinchando de emoción Se me movieron las tunas Y esta me pegó el torso Le dije a la comitiva Voy al baño No me tardo Y ahora es cuando chiles verdes Le han de dar sabor al caldo Al llegar a mi casita Me decía mi prenda Por eso vengo hasta ahorita Y con los puros calzos Pero no te apures Viaja y viene otra yunta Y si no pues me regreso A ver si me prestan más Al salir del comité A dar gracias Corredor Y así sonarán las comisitas H 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